Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos La sangre caliente, la sangre me hierve cuando de repente empiezo a recordar Tantas historias y tantas memorias, tengo tantos compas que ahora no están Recino en un barrio donde me brincaron, en 13 segundos tuve que pelear Gané el respeto a puro madrastro cuando... ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo este video, pues el Mara dio unas declaraciones un poco más específicas y directas Hasta mencionó el nombre de Tukpol y fue directo, algo que no todos los raperos hacen hoy en día Pero sin más preámbulo, veamos lo que el Mara dijo De las personas que todavía no watchen el pedo y no agarran la onda con la vida chida, con la vida buena Y siempre andan malaca Y pues, más que más eso Que la banda solo se defiende, solo se cuida por... Pues de lo malo, de lo peligroso, del peligro, vean Dice, ¿y qué pasó? Pues, ustedes veanla, vean Yo no soy morenito, así, no mames Y pues yo estoy aquí para la prueba, cuando han visto que yo me vaya Para todos los que me preguntan Fits con DHA, estaría chido Humildad Excelentes palabras Holmes, firme, yuca Saludos al Gael, carnal Saludos al Gael, saludos al Gael Mi carnalote Saludos perro Dando un abrazo Y nada Y hay Fits que tal vez por... Por códigos míos, ¿verdad? Y por cosas que... Que... Pues, guacha, me preguntaron por lo de Somos Osos también No me salí, güey Me llevo con Oso Justo hoy en la mañana Tuve una llamada con Oso Hablamos Y yo me llevo bien con él Al contrario Yo me entiendo bien con ese loco Y... Y yo, la neta, le digo las cosas al Chile Y pues, él también, ¿sabes? Más bien, yo creo que... Voy a hablar, ¿verdad? Voy a decir Yo de verdad entré al sello Somos Osos Porque ahí estaba chambeando la ganga Yo veía levantado ese pedo con el paño sur Y... Y yo veía el tren ahí Y al duende Y digo, pues, falto yo, ¿verdad? Y brinqué al sello y todo Y yo creo que al menos el sello se debió respetar Con pura raza sureña, es todo No debió de pasar para allá No debió de pasar para otro lado El sur es el sur Somos Osos Osos de sur No puede entrar otra O sea, si eres neutro no hay pedo Pero... Es del sur, güey, ¿sabes? Y... Y pues, más que nada Todos conocíamos a... A la raza de Somos Osos Y al sello por el... Por el tren Ocote, güey ¿Sabes? Porque lo mencionan Yo sé que el oso es el... ¿Ves, Busby? Pues... Lo único que digo es eso Que yo conocí ese... O sea, yo... A mí ese sello de Somos Osos Se me identificaba como sello sureño Es todo Y pues, ya... Y pues, no... No quiero ni hablar mal de nadie Ni nada Es todo... Es todo lo que yo pienso Y ya... Saludos... No digas mamadas No digas mamadas No digan tonterías No digan tonterías Dice... Entonces hubo pedo... No, no... Pues, más bien... Ese vato del Tupol Yo creo que no debió De haber querido brincar Al sello, güey O sea... Y, pues, no sé... Yo creo que... Igual debían de pedirle Opiniones a... Nos debían de pedir Nuestra opinión Pues estamos ahí Eh, güey, qué onda Este vato, qué rollo Le ponemos el sello No, no... Pues, si la mayoría dice no La mayoría gana ¿Sabes? Y si la mayoría gana Pues el pueblo gana, güey ¿Sabes? Pero si tú te vas a aferrar así Pues ya no Entonces, pues, mi pedo Eso fue lo que pasó Pero yo con el... Best Busby Yo sigo jalando Yo sigo haciendo videos Y ya... Todo chido Por otro lado Acá les dejo Unos videos O previos De que ya se grabó El video oficial De Mara y Sekan Es el primer junte Que se va a hacer Entre Sekan y Mara Por algo es un tanto relevante Que se dedice Que se dedice Por otro lado Duende Un rapero También de los que se rumoraba Que había salido De Somos Osos Aclaró Que él no se salió Y que no por estar ahí Quiere decir Que se involucre Con el rapero O con lo que representa Así que también sin más Veamos So Es todo carnal Es todo No sé si Bueno, la mayoría ya vieron De De lo que pasó Con Con el homie tren Y con El pinche Mara Se salieron de Somos Osos Este My name was thrown in there As well Esa fue esta Más pico En esta shit Check this out A mi Bueno Cada quien You know Opinion Yo estoy chido Con el oso Con el oso Yo para nada He salido mal Con el oso Ni el oso conmigo Es ben lodo Y uno también So Yo sigo jalando Con el oso Al igual que sigo Jalando con mi jale No por jalar Con el oso Me asocio Con Con todos los que Con todos los que Están en la En la compañía De él ¿Me entiendes? Atiendo De eso Business In this dark I play my position Just as long as I'm never put in a position To where I gotta You know Yo sigo al pie El oso es carnal Y como te digo Siempre ha sido Leal Yo no tengo Por qué Por qué Parar de hacer negocio Con el hombre ¿Verdad? So I know It's been talk That I left to You know It's But It is what it is Homie I don't Who he does business with Doesn't really face me As long as I'm never put in a position To where You know I gotta Por mi parte Les quiero recomendar El tema De mi compa Ese Celos Titulado Sangre Caliente Si el tema les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda La sangre caliente La sangre me hierve Cuando de repente Empiezo a recordar Tantas historias Y tantas memorias Tengo tantos compas Que ahora no están Resino un barrio Donde me brincaron En 13 segundos Tuve que pelear Gane el respeto A puro madrastro Cuando Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Si también amas el rap Music, rap, food Carnal es El canal El canal El canal El canal El canal